Voy a fabricar unos moldes de yeso de color azul. Aquí mezclamos lo que sería el cemento blanco con la pintura. Quiero que salgan completamente azul o lo más azul posible que se pueda. Aquí les sigo mezclando. Debe quedar completamente azul para este trabajo que yo quiero hacer. Aquí están los moldes. Es un cenicero. Dos cráneos. Y un cráneo tipo lapicera. El otro sería un hongo. Aquí prendo lo que sería la mesa vibratoria. Aquí vemos que ya empieza a vibrar para que comience a sacar las burbujas. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.